Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al principio, al comienzo de los Summons por Meliodas Modas Alto, Meliodas Táctico, Meliodas Asfalto, como lo queráis llamar Y empezamos hoy más solo que la una, estoy con BTS Cacenano, mi querido amigo y hermano Pacarín Va a tirar 900 diamantes, por desgracia no está aquí con nosotros, porque es una persona de bien y está trabajando Con lo cual no puede estar con nosotros en llamada, pero eso no quita que vamos a sacarle absolutamente todo Sinceramente Pacarín está por el chat, así que de vez en cuando lo veréis por ahí maldiciéndome Así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si sacamos lo principal, que sería a nuestro querido amigo Modo Sexo Y también dupes de ciertos personajes bastante importantes como pueden ser Sariel, Ludofiel, Tarmiel y quizá alguno más por ahí Que sinceramente tampoco tengo mucha idea de cuántos o cuáles le puedan interesar Así que no puedo estar muy atento, pero yo confío, Pacarín, confía en mí Voy a intentar estar atento a lo que me digas en el chat Bueno, voy a intentar no, voy a estar atento a lo que me digas por el chat Porque me interesa lo que me puedas decir al respecto de No, para de tirar ya, para de tirar, porque ya tengo lo que quería Así que vamos a ver si sacamos a ese Meliodas Modo Táctico rápido E insisto, esos dupes de Sariel, esos dupes de Tarmiel, esos dupes de Ludofiel Los cerditos hoy son más importantes que nunca Espada de Liss Se mueve en un asalto en la tercera multi A ver si es verdad, Ryuzaki O igual en la primera, ¿eh? 120 diamantes de Sariel, no tan mal, no tan mal Una apuesta, ¿no? Pues también tiene razón Oh, con fake out y todo, ¿eh? Qué bonito Tenéis dos minutos para participar en la apuesta Ahí la tenéis O en la delate ¡Calla, práis! ¿Qué pasa, Javier Juegos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy tenso, ¿eh? Todos los días se confía en un Meliodas Modo Cólera Sale antes de las 900 Obviamente el de las 900 no cuenta ¡Y aquí está! ¿Por qué queréis que os diga? Hubiese preferido a elate Hubiese preferido a elate La verdad Hubiese preferido bastante puesta elate El Belion este Es que lo han metido en el banner Solo patrolear, ¿eh? Solo patrolear ¡Qué hijos de puta! Porque elate a un tira que te va Pero Belion ¡Belion! A ver Cosas que me gustaría sacar hoy Animación de los Bane Me hace ilusión, ¿eh? Belion 16 de 6 Yo le metería un ban Igual sí, ¿eh? Igual sí tocaría meterle un ban ¡Gisus! Cuidado Mal rollo Vale, hay posibilidades Bueno, no tantas como yo creía La gente que dice No, lo de los skip en rojo Es skip directamente Que no sale absolutamente nada Eso Eso son habladurías, ¿no? O sea, no tenemos nada confirmado Estoy con Hammer Juego Sí, de verdad Debería caer de un Un mareillo Vale, tenemos cerdo Importante los Cerdo pecado Golosa Muchas gracias por el follow Me salió 3 de 6 Con 900 gemas Enhorabuena Cerdo pecado, ¿eh? Cerdo pecado En la tercera multi Lo ha dicho Ryuzaki, ¿eh? Lo ha dicho Ryuzaki Y solo tenemos 2 SR Escúchame Si en esos 2 SR No sale un pecado Tiene que ser Tiene que ser Meliogas Tiene que ser Meliogas, ¿no? Si en esos 2 SR No sale un pecado Tiene que ser el asfalto 100% Tiene que ser Meliogas Caja Dios Tonto nano, cabezón de mierda Qué asco Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Hijo puta, literal, ¿eh? ¡No pasa nada! Bueno A mí, ¿soy al uno igual que a este bicho le da mal rollo? Eh, bien, 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 bien Primer dupe decente, primer dupe decente, está bien Está bien A mí es que ese personaje me da mal rollo, lo prometo, ¿eh? Me provoca malestar ¡Otro pecado! ¡Furtauta! Si te saca el 2-106-6, ni tan mal No sé cómo lo tendrá Pacarín Imagino que lo tendrá cargadito, no lo sé Here we go again Solo está el Solo está Meliodas Modo salto como pecado, ¿no? No me des SR Vale, ahí tenemos el pecado También están los pecados SR Ya, por eso digo que no quería SR De bien y verde Not bad Personaje decente Creo que es el verde Algo es algo Podría ser mucho peor Es que odio al rojo con todo Con todo mi corazón, de verdad Odio al Estarosa rojo Con todo mi puto corazón Os lo prometo Qué asco Qué asco De verdad Menos mal que es el verde Skip Skip Lo siento Pacarín Tú no tienes de eso Cállate Jaber Juegos Cómprame una caja De 1.5 Cerdo Espadita de Liz Al rojo lo tengo mínimo 20 de 6 La cosa es que yo al rojo En su momento pensé Incluso en subirle la ulti Luego no lo hice Pero pensé incluso En subirle la ulti Esperanzas Ganamos las esperanzas Tenemos cerdo Pido perdón Roberto Lo tenemos No nos dejan pensar Meriodas Tarmiel Perfecto Yo sé que los más interesantes Son los de Sariel Pero oye Ni tan mal ¿Qué tal Raulito? ¿Cómo estás? Buenos días Genial De momento dos arcángeles Otro cerdo Espadita de Liz Como a mí me gusta Skip en azul En azul ¿Sabes? Dupe de los arcángeles Todos son bienvenidos Maravilloso Voy a dejar de esquipear ¿Vale? Con vuestro permiso Con vuestro permiso Voy a dejar de esquipear ¿Vale? No está funcionando En vez de un cabezón Tres minicabezas No está mal No está mal Aguantamos Buenos días ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi niño? Llevabas un par de días AFK Cuando Leandro desaparece No hay quien lo pille Es que un pedazo Muchas gracias Borgin Por el follow Aquí está Cerdo Espada rota Iba a esquipear Pero no lo voy a hacer Pues igual debería haberlo hecho Pakarín 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 De momento cuatro SSR ¿No? Ludofiel Tarmiel Derieri Y Starosa Otro cerdo Espada rota Ugu Skip en rojo Ganamos 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 Dime que necesitas Si te lo consigo Mira necesito al enano cabezón este De mierda ¿Qué tengo que hacer? Dime que debo hacer Que es hasta las novecientas No os preocupéis Tenéis hasta las novecientas Para recibir los puntos Yo confío en que por favor salga algo Sentadillas ¿Quién ha puesto sentadillas? Nadie me ha puesto sentadillas ¿Ya ha tirado en su cuenta? No voy a tirar en mi cuenta Iván ¡Ojo! Pecadito Pecadito Está aquí Está aquí Está aquí Pagar en la siguiente tecla Y mete el mínimo Que te deje Que están en mi cuenta Que no le puedo Le meto dinero a la cuenta de Pakarín ¡No! Vamos a sacar al modo asalto Haciendo sentadillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Estoy más que seguro Que sale antes de la novecientas Yo confío Yo también confío en eso Ahí tenemos el pecado Tristemente Aún dependemos del cerdo Había salido un cerdo ¿No? Joder Está bien Está bien A ver qué haces Si no tiras tan poco Tira otra promesa O que ¿Cómo? Tarmiel seis de seis Oye Personajazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y a tomar Por culo Gente Quiero que spameis emotes Tenemos que darle suerte a Pacarín Quiero un buen spam de emotes por ahí Spamead todo lo que encontréis Sobre todo los emotes del canal Spamead ahí Spamead a saco Que sale aquí Confiad Puto spamead Vamos Spamead emotes Dadle caña Un buen spam de cace clowns Como Dios manda A darle suerte a Pacarín A darle suerte a Pacarín Vamos Pacarín Vamos Que sale aquí Hay fake out En la siguiente Pacarín No te preocupes Pacarín Está todo controlado Todo va bien Pacarín No te preocupes Tu cuenta está en buenas manos Pacarín Continuar gente Continuar Que no se pierda la fuerza Que no se pierda Cerdito La voy notando Ramita Uh Deskip Podéis parar ya 420 420 420 ¿Qué tal? Un saludito Lo hemos intentado Os lo prometo Que me he esforzado Cerdito Espada rota Aguantamos Pero ha sido un Tarmiel Jamer Juegos No está tan mal Con tu puta madre Paca con esta suerte Que te está dando El bobo de case Como mucho Te roban El bocadillo Hoy Aguantad Que hay cerdito Pacarín cuando me un cerdo No me des esperanza Que sí Confiad Confiad ¡Gana el combate! Cerdito Espada rota Tío Saca una marca Haz algo Hijo Ya lo he dicho En mi cuenta Tiro Si hay 15 suscripciones Esto ya no es divertido Es triste No os preocupéis En cualquier momento Remontamos Espada de Liz Esas son las que me gustan a mí Marquita Está bien Relax 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 En cualquier momento Salta lo bueno El demonio El demonio está empezando A peruanizarse Tenedlo en cuenta Belion No Por favor Belion No Por favor 0 SSR No 1 Entre las 300 Y las 600 No me quitéis La poca suerte Que he tenido Pum Si soy Oye Es mejor Es mejor Que Belion 2 Joder Pepe Te mereces un ban El demonio está muy bien Pum Pum Que tal Nuestro al No Pero El demonio está muy bien Zn Chocó Gracias. ¿Será esta la última vez que Pacarín tire con Caceluis? Es que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Los vi! Por lo menos la animación está tupide guapa, ¿eh? ¡Bah! ¡Bah! Con fake out incluido. Al que más le duele es a mí. Estoy fallándole a Pacarín. Y no quiero fallarle a Pacarín. ¡Dámelo! 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 No quiero fallarle a Pacarín. ¡Dámelo! No quiero fallarle a Pacarín. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Pero no quiero... No quiero fallarle a Pacarín. Espérate Voy a hablar con Curve Curve ¿Qué le pasa? Pacarín te necesita A ver, pero yo qué sé No sé, haz algo Haz lo que hiciste tú en tu cuenta No, tío, pues pon la sonrisilla traviesa Ah, es verdad, tienes razón El problema ha sido ese Perdóname, Pacarín, he troleado Y Pacarín, te quiero mucho, tío Me está doliendo, eh He puesto sonrisa bellito en Google Y no quiero avisaros de lo que he encontrado Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Puedes pasármelo? Tú lo tienes en la imagen, ¿no? Seguro Sí, espera La cojo desde el móvil un momento Pero si la tienes en el... Bueno, ojo, eh Que no se vea el chat Está la foto y mi foto de la cuenta O sea, cuidado Espérate, que creo que tengo otra mejor En la conversación de Discord está Vale, ahora voy Un segundito Pero cuidado, eh No te preocupes Lo tengo controladísimo Muchas gracias por los chis, Ricky Dejalo casi Es solo un meliodas negro Estoy nervioso, eh A ver Compensible Tengo un buen día Después de ver esto Del amigo madrileño Ya está Bastante más acurate La verdad Muy pacarín friendly Te falta de fondo La canción de... No puedo ponerla De rosas No puedo ponerla No puedo Sencillamente no puedo ponerla O sea, no puedo Entonces Vamos a terminar así Pacarín Tururu 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 Ostia, pobrecillo ¿Cerdito? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí ya? Sí, sí, quédate Quédate Ya Danos suerte, compañero Es que Me pone 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 Me recuerda A los primeros Festival Por eso Espera Confiad Que había cerdito aquí Vale, no confiéis tanto Es que es muy de noche No es de día En ningún momento Tú Compárteme Pantalla Ah, no Me estás compartiendo Claro, claro Estaba mirando el directo Y me iba tarde Vale, vale Pues me quedo por aquí A ver Voy a poner dos pantallas Es muy tarde Aquí está Es muy tarde Porra Creí que sería la excepción A ver La excepción Es el El payaso de Curve Que se lo lleva todo Eh Amigo Hoy no va a suceder Me parece Voy a poner esto Hostia Glocks Ojo Terminemos bien Por lo menos Terminemos bien Por favor ¿Es la última? Sí, es la última Oh, Dios mío Que ha sacado Un Ludociel, ¿no? Un Ludociel Dos Tarmieles Dos Derieris Tres Bellions Una Elate Hostia No ha salido Sariel Hostia Pobrecillo, tío Furu A ver, cabrón Cataluña Triunfan Turnará Ser y triple ¡Eh! ¡El primero! Ojo, eh Como lo saqué ahora Me va a reír muchísimo ¡Ah! Mariposón No ha funcionado, tío Es que es madrileño, tío El himno de Madrid No me lo sé Ahí está, ahí está Estoy chuiste Estoy chuiste Por mi amigo Madrileño Pues la rata, tío Se va a enfadar Pobrecillo Estoy chuiste Por mi amigo Madrileño Disfruta Es mala onda Marc Eres mala onda Cabrón Eres mala onda Hostia Adiós Adiós Gracias.